En medio de la tempestad Por el día nuevo y porque puedo respirar Por el olor a café recién hecho Por un rayo de sol que calienta mi hogar Por el calor de un beso al despertar Por la risa de un niño y por un sueño tan bonito Que hoy me ha dado y un te descansa Porque tus palabras saben a la piel de un panal Porque sé que el tiempo no se apagará En medio de la tempestad No quiero olvidar Ya mil razones hay Por las que gracias dan Por la escuela y por todo lo que aprendí en ella Por cada regalo de cumpleaños y de navidad Por mis padres, mi familia, los que están y los que no Por el tiempo que de ellos pude aprender y disfrutar Por la playa, la montaña y la comida de la yaya Las bufandas en invierno, un buen fuego al contar Cuentos, las cabañas en el árbol y los pasteles de queso Por los libros que llevan Por los libros que al leerlos me llevan a viajarle Y aún mil razones hay Por las que gracias dan Muchas gracias a Junto por habernos invitado Gracias a este campus nos habéis encantado A Dani Sisma por el sonido llevarnos Nos encanta compartir nuestra música contigo Gracias por tu paro constante Por tu amor inagotable Por crearme, por guiarme, por la vida Darte una vez más que puedo cantarte En medio de la tempestad No quiero olvidar Que aún mil razones hay Por las que gracias dan Y en medio de la tempestad No quiero olvidar Que aún mil razones hay Por las que gracias dan Por las que gracias dan Por las que, por las que, por las que, por las que gracias dan Por las que gracias dan ¡Gracias!